El concejal de Barranca Bermeja Hermes Corena Flores ha pedido de nuevo a las autoridades de tránsito reductores de velocidad para evitar más accidentes en la ruta del sol que cruza ese sector rural de Barranca Bermeja. En diciembre, en un solo día, hubieron cinco accidentes, cinco accidentes, de eso un muerto. Y yo he venido insistiendo infinidad de veces frente a esta grave situación y no le han prestado atención a esta situación. Lo que han venido es colocan los separadores, todo y listo, pero no hay nada. Estamos pidiendo que coloquen unos reductores de velocidad para que la gente sienta que tienen que reducir la velocidad. Corena, quien es comerciante reconocido en la vereda Campo 23 junto a sus vecinos, esperan una respuesta positiva de parte de las autoridades competentes y así evitar más accidentes en ese lugar.